Integrantes de la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca se graduaron de los cursos de manipulación de alimentos y de buenas prácticas de manufactura. En este proceso participaron 23 productores. Además, recibieron el título de certificación orgánica. En ASO Orgánicos continúan capacitando a sus agremiados con el fin de que ofrezcan los mejores productos orgánicos a toda la población. Este grupo tiene su feria todo los jueves en el Salón Comunal de Villaligia, en Pérez Celedón, para quienes desean comprar todo lo que tienen y apoyarlos.